Bienvenidos, hola hola, ¿cómo están? Acá estamos, preparados para la clase, estaba esperándolo, como no había nadie, me sabore, te voy a decir, vamos, bienvenidos, hola Pau, ¿cómo va? Estaba esperando, porque me conecté antes, pero vi que no había nadie y dije no. Bueno, vamos a arrancar, vamos a sentarnos, opa, postura india, espaldita recta, y vamos a conectar, ahí, un minuto con la respiración, inhalando, exhalando por nariz, manteniendo el pecho en alto, relaja el cuello, crea las intenciones para la clase, relaja el cuello, bien, conectar con el respiro, palmas las manos hacia arriba, hombros relajados, bien, y ahora abrir los ojos, manos en rodillas, empiezan a mover el torso hacia adelante y hacia atrás, ahí, van creando un pequeño movimiento circular, adelanta atrás, pueden agarrarse, llevar el peso hacia atrás, vuelven adelante, estiran, el hecha izquierda, eso, suelten, todo lo que puedan suelten, eso, ahí va, bien, y ahora extienden bien adelante y se quedan ahí, relaja la cabeza, intenta sentir el estiramiento en lumbares, la compresión en rodillas, tiene que ser algo que nos pueda soportar con la respiración, bien, inhalan, suben, brazos arriba, y ahí empiezan flexionar y estirar, inhalando, exhalando, hay varias repeticiones, eso, flexionan bien, estiran, pueden hacer el movimiento de cuando flexionan los codos, llevan el mentón al pecho, cuando estiran brazos arriba, estiran la cabeza, llevan el mentón arriba, y a veces, vamos, diez más, precalienta el hombro, suben, cinco, bien, ahí relaxan, brazos por detrás, mueven el cuello, arriba abajo, derecha, izquierda, circular, bien, ahora con la mano derecha sostienen el lado izquierdo, tiran y estiran el brazo izquierdo, van moviendo el mentón hacia el hombro izquierdo, mirando hacia el lado izquierdo, pero siguen tirando gentilmente, cambio, el otro lado, lento, lento con el cuello, tiran, primero alineado, y después van moviendo el mentón al hombro, hasta pueden llegar al sentir el pulso en la sien, cambio, vuelven lento, agarra la coronilla, tiran hacia abajo la nuca, levanta el pecho, van hacia adelante, abren codos, inhalan, flecho arriba, y van extendiéndose adelante, ahí va, uno, hacen diez repeticiones, extienden, exhalan, dos, inhalan, tres, cuatro, tres, abrí, cinco, abrí, seis, siete, ocho, nueve, diez, mantenían arriba, mirando arriba, exhalan, bajan, van a intentar tocar unos al suelo, y mantén las manos por detrás, bien, fuerza abdominal, inhalan, suben, y van a empezar a mover ahí, derecha, izquierda, suave, sin lastimar, delante, exhalan, bien, ahora sueltan el agarre por detrás, y siguen haciendo lo mismo con los brazos, en noventa grados, eso, luego extienden brazos hacia adelante, intentando agarrar algo, y lo traen, luego hacen este movimiento, mano izquierda al pecho derecho, mano derecha al pecho izquierdo, eso, ahora con los puños, como haciendo un upper cap, que sería un golpe, ahí, sin mover caderas, sino que es un movimiento de torsiones en movimiento, trabajo de oblicuos, ahora extendiendo hacia el lado izquierdo, derecho, ahora arriba, hacia la izquierda, ahí, eso, ahí, eso, bien, bien, ahora bajan ahí, vuelven a flexionar, abren, cierran, bien, intenten que los codos estén paralelos, los brazos, extienden, y ahora van a mirar hacia el lado derecho, flexionar a la izquierda, miran a la izquierda, flexionar a la derecha, y va, eso, bien, ahora extienden ambos brazos, no los relajan, van abriendo, en chiquitito, ahí, ahora hacia adelante, y ahora bien abierto, atrás, tres, y ahora adelante, empujan, bien, ahí relajan nuevamente hombros, ponen las manos ahí, en el suelo, palanas, hombros, necolas, orígan hacia abajo, y empujan las palmas hacia abajo, levantan el pecho bien arriba, exhalan el pecho, redondean columnas, empujan las palmas, bien, extienden ambas piernas, las abren, un poquito más del ancho del mat, sacan glúteos hacia afuera, apoyan los codos, una opción ahí, flexionando bien los pies, o extienden brazos hacia adelante, si ven que ni llegan a los codos, pueden mantener ahí, pero siempre intentando llevar el peso hacia adelante, que sienten ahí el estiramiento por debajo de las piernas, y el estiramiento del psoas, la ingle, intenten crear tensión, calor, que hace que hace frío, están adentro de casa, bien, mano derecha al centro, entre los pies, y ahora brazo izquierdo arriba, bien, cambio de la mano izquierda, inhalas, exhalas, brazo derecho, fricciona los pies, y como un triángulo, torsión, vuelvo la torsión, estiramiento delante, ahora vamos a intentar el estiramiento hacia el lado derecho, o sea, apoyan la pierna, intenten no levantar las caderas, apoyan el antebrazo derecho, pueden inclusive agarrar el pie como un punto de apoyo, y de ahí brazo izquierdo arriba arriba, cambio, extienden hacia adelante, el centro, siempre intentando ir un poquito más, luego al lado izquierdo, apoyas en la pierna izquierda, bien, agarra el pie, ahí, apoyas el codo, sin levantar la cadera derecha, extendes el brazo derecho, así que van a ver que, hay un lado más cómodo que otro, bien, suben, luego la torsión, estiramiento, así que primero van a flexionar, agarran los dedos, con las rodillas abiertas, van a tirar, abren codos, bien, con los pies flexionados, las manos en el suelo, ahí van intentando, mantienen las manos por detrás, pero quedan ahí en cuclillas, miran abajo, lo que se tiene que sentir acá es la compresión de rodillas, ahora ponen manos adelante, me extienden, ahora tienen que sentir compresión en caderas, en la zona de la ingle, y estiramiento de la columna, ¿verdad? extienden piernas, caderas arriba, mantienen las manos en el suelo, o toman los codos, mantienen pies paralelos, peso hacia la punta de los dedos del pie, manos al suelo se ponen en punta de dedos, y flexionan ahí las caderas, es decir, las rodillas, la fricción y bajan caderas, y en punta de dedos suben y bajan, mantienen los deditos de los pies en compresión, bien, bajá y mantenete ahí, virá al suelo, ahora extendé brazos, intentá llevar el pie hacia los talones, sin tocar el suelo, bien, vuelven a extender piernas, agarro los codos, sentir el estiramiento de pierna, por detrás, los izquierdiles, ahí van flexionando rodillas, una a la otra, van pasando el peso de un lado al otro, con control, con control, ahora, deja las piernas firmes, mueve los codos de un lado al otro, mantenen los codos abiertos, abren las piernas fuera del mat, levantan los talones, caderas abajo, quedan ahí como medio de un mono, una mona, apoyan la yema de los dedos, bien, y ahora van a cruzar las manos, ahí, levantando bien las rodillas, mirando adelante, y manteniéndose, extienden las piernas, apoyan pies, extienden brazos, apoyan los codos, en la cara, la cabeza, mantenen la mirada hacia atrás, respirando siempre por la nariz, inhalando y exhalando por la nariz, sentí el peso en la punta de los dedos, bien, bien, ahora, manos al suelo, mira adelante, extiende piernas, vamos a llevar el peso, hacia la pierna derecha, con las manos al suelo, ahí, van a pasar las manos, entre la pierna izquierda, cuidado con las rodillas, flexionan el pie izquierdo, y van a extender hacia adelante, de la pierna, apoyando luego la cadera, del pie derecho plano, y van a extender, hacia la pierna izquierda, la idea es, no abrir el pecho, que lo vamos a hacer después, sino estirar, así que van a tener que llevar, el pecho derecho, hacia abajo, ahora si agarran el pie, ahora si hay que abrir el pecho, abren la rodilla, brazo derecho, bien, bien, para volver, van a hacer ahí, empujan, van a apoyar, rodilla derecha al suelo, se paran en rodillas, flexionan, y van a extender, brazo derecho abajo, brazo izquierdo arriba, eso, ahí, manos al centro, pasan al otro lado, suave con las rodillas, en, peso en la izquierda, flexionan derecho, ahí, con las manos van a trabajar ahí, el peso del cuerpo, hacia el lado derecho, primero estirá, luego podés apoyarte, el pie izquierdo plano, sin lastimarse, estiran, llevan el pecho, hacia la pierna, intenten siempre, encontrar la respiración, no se ahogan, agarran el pie, flexionan, apoyan el codo, y ahí te abrís, como siempre el mundo, me falta alguna de los más, me parece, para que esté más iluminado, bien, vuelven, vuelven con la ayuda de las manos, apoyan la rodilla, la pueden apoyar, hacia el lado izquierdo, o hacia el mat, se levantan, la idea del vertical, hacia el lado izquierdo, es para abrir más, ok, y de ahí, levantan, estiran, brazo derecho arriba, brazo izquierdo abajo, flexionando el pie, pueden mirar hacia arriba, si les molesta el cuello, pueden mirar, hacia el lado derecho, cambios, manos al suelo, vuelven a extender piernas, que queden alineados los talones, intentan llevar los codos al suelo, si no llegan, van intentando llevar el peso, del cuerpo hacia adelante, y hacia abajo, y hacia abajo, ahora extienden brazos, como si fuera un granado, nunca, ahí, tienen que tener un buen agarre, tanto en las palmas, como en los pies, que vayan prestando atención a eso, sentir el estiramiento de hombros, bien, vuelven al centro con las manos, abren un poco más, es decir, casi tendrían lo más que puedan, ahí, bien, vamos a entrar en el plano, ahí, bien, y de ahí van de nuevo, van a extender, cuando llegan a un lugar de agarre, este se mueve el piso, así que me vuelven las manos al suelo, pueden abusar la frente, pero la idea es estirar, piernas, caderas, espalda, hombros, brazos, bien, vuelven, intentan abrir un poquito más, pero ahora ya mantendiendo las manos en el suelo, pueden mantenerlas ahí, pueden frenar ahí, mantener, si ven que se cansan, empiezan a cerrar el compás, y vuelven, lento, cuando vuelven, van juntando los pies, así como voy haciendo, caminando, juntan, inhalan, y suben lento, brazos arriba, estiran, brazos atrás, o hacia arriba, exhalan, flexionan rodillas, manos al suelo, estiramiento hacia adelante, inhalas, columna del mono, llevas frente en piernas, puedes flexionar rodillas si necesitas, postura del plank, pierna izquierda atrás derecha, sin llevar la cola arriba, pie derecho por fuera, rodilla izquierda al suelo, el empeine también, y te mantienes ahí, así que el pie derecho está por fuera, se ve, y ahora vas a empujar caderas hacia adelante, hacia abajo, levantar el pecho, contra la respiración, sobre la tensión que crean, que ahora la tensión la tiene que concentrar, se concentra acá en la cadera derecha, y el estiramiento en la cadera izquierda, van respirando por ahí, ese sería el control en la respiración, sobre la tensión, acá es en una postura, luego en la vida real, es en situaciones familiares, de trabajo, de vida diaria, no vean noticiero, sugerencia, igual te digo, cuando estaba en Buenos Aires, siempre estábamos ahí con el noticiero, no sé por qué, es como que, no sé, es lo que primero tenés que prender, pero no, bien, van antebrazos, vamos a intentar apoyarlos al suelo, y siguiendo, empujando las caderas, ahora, con la ayuda de las manos, van a intentar llevar el pie derecho más adelante, si ven que no pueden, lo mantienen, mano derecha del talón, y van a intentar llevar el brazo derecho por debajo, hacia la zona lumbar, y ven que tira mucho, no, cambio, empuja al suelo, con las manos, traen el pie, un poquito más atrás, peso en la rodilla izquierda, rodilla derecha atrás, y extienden primero ahí, la columna frente al suelo, bien, vuelven en rodillas, vuelven la postura del plan, extienden piernas, y ahora llevan pierna izquierda, pie izquierdo por fuera, rodilla derecha del suelo, la impeine, tiene que estar la pierna derecha extendida, ahora trabajamos sobre el lado, izquierdo, pero también derecho estirando, bien, inhalas, empuja al suelo, levanta el pecho, respira, inhalas, exhalas, conecten con el respiro, esa es la verdadera música, bien, antebrazos al suelo, siguen empujando la cadera, tiene que crear el calor, pero no dolor, 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 y ahora van llevando el pie izquierdo, lo pueden avanzar de esta manera, brazo izquierdo por debajo, llevan la mano por detrás, y llegan, tienen apoyo en el codo derecho, cambio, con la mano empujan el suelo, se van parando en la rodilla derecha, llevan rodilla izquierda abierta, con respecto a la derecha, caderas atrás, estiran, bien, vuelven, intentando sentarse, en talones, con las rodillas, ahí abiertas, pueden mantener sin mucho peso, las manos a los costados, y ahí el pecho alto, o las manos a rodillas, las palmas de arriba, enlajan el cuello, arriba o abajo, bien, manos al suelo, de nuevo, postura del plank, y ahí vamos a llevar rodilla izquierda, al codo derecho, luego abajo, mantienen, arriba, y estiran atrás, y la bala derecha, codo, muñeca, codo, atrás, hacemos cinco repeticiones, y la bala derecha, uno, atrás, dos, atrás, codo, muñeca, codo, atrás, tres, cuatro, último, cinco, cambio, cambio, apoyan rodillas, extienden, y a poquito más calor, frente al suelo, y nada, y nada, en el examen, bien, en rodillas, de rodillas, caderas arriba, dos bucas, peso en la derecha, pierna izquierda arriba, la estirás, un paso adelante, para el guerrero, uno, calón en sendinha, flexiona rodilla izquierda, empujan la cadera derecha adelante, ahí, ahí lo ven, caderas aliñadas, inhalas brazos arriba, ahí, lo mínimo puede ser esto, después, si quieren ir un poquito más, van a empezar a llevar los brazos hacia atrás, que no les duele la cintura, encuentren la respiración, pecho arriba, de ahí vamos al guerrero doffin, dicen las caderas como se abren, cambian los brazos, flexionan, inhalan, exhalan, los brazos, paralelos firmes, mueven brazos ahí, llevan la mano izquierda al suelo, brazo derecho arriba, ahora lleva mano derecha al suelo, brazo izquierdo arriba, y ahora lleva mano derecha al suelo, cambio, mano izquierda al suelo, extienden la pierna izquierda, fíjense que antes estaba reflexionada, y extienden la derecha también, y estiran adelante, miran adelante con una columna del mono, alinean cadera, fíjense que ahí está la cadera derecha arriba, la alineación tiene que ver con esto, ahí, bien, y ahora lleva el talón derecho arriba, pierna izquierda arriba, abajo, postura de la boca, extienden, inhalan, exhalan, ahora pierna derecha arriba, pierna derecha adelante, guerrero uno, apoya primero el pie izquierdo plano, primero suben, flexionan, y empiezan a abrir las caderas hacia adelante, es decir, otro tipo de apertura cuando es hacia el lateral, hacia adelante, flexionan, brazos arriba, pueden llevar inclusive, entrelazar los diez dedos, cruzar pulgares y llevar brazos atrás, o separados, o pueden abrir ahí el pecho, la idea es hacer un doblamiento y apertura acá, lado izquierdo, bien, ahora el guerrero dos, que es apertura de la pelvis de otra manera, mirada hacia la mano derecha, hacia adelante, tres respiraciones, y de ahí mueven brazos, apoyan la mano derecha al suelo, intenten no hacer esto, sacar la cola no, sino caderas adelante, ahí en línea todo, izquierda arriba, ahora mano izquierda al suelo, flexionando la rodilla derecha, brazo derecha, brazo derecha, brazo derecha, uff, se siente loco, cambio, mano derecha, ahora extienden, bien, la pierna derecha, relajan la sabriola, relajanlo, bien, bien, y ahora llevan, pierna derecha arriba, estirada, baja, al lado muca, extiende el brazo, recuperan, inhalan, exhalan, flexionan rodillas, ahí, llevando el peso hacia atrás, abren las rodillas a los costados, van a agarrar ahí, al unísono, con las rodillas, y los talones por detrás, agarran, tiran, ojo, y estiran, van tirando el talón, y van estirando, sienten el estiramiento, bien profundo, en la zona lumbar, cambio, extiende el brazo, siguen en cubrillas, abren bien la rodilla, levantan el pecho, bien, extiende el brazo, van a llevar rodillas hacia adelante, sin que toquen el suelo, y atrás, adelante, y atrás, abajo de caderas, adelante, atrás, adelante, adelante, mantienen el aire, apoyan rodillas, separan en, rodillas, me voy a poner el costado, los dedos, los pies apoyados, bien, va, manos en caderas, empujan caderas adelante, miren atrás, vuelven, se sientan en talones, manos en rodillas, empujan ahí, vuelven a subir en talones, y ahora, perdón, en rodillas, van a poner la mano derecha del talón, brazo izquierdo hacia atrás, siempre empujando caderas hacia adelante, bien, vuelven, llevan más de izquierda ahora, y van a empujar caderas adelante, no esto, esto no sirve, bien, es ahí, y estiran atrás, levanta bien el pecho, cambio, vuelven, apoyan manos, se sientan, empujan, con presiones, las rodillas, pero hay estiramientos, las lumbares, en la espalda, se mueven más, cambio, vuelven en rodillas, ahora agarran un talón, agarran el otro, empujan cadera, dejan caer la cabeza, miran atrás, miran adelante, ojo para salir, mano izquierda al centro, la derecha, suben, abren rodillas, en peines planos, ahora, y ahora, extienden ahí, eso, van a empujar la cara, la frente, del ventón, inhalando, exhalando, bien, vuelven lento, ahí va, apuntan la dedica, los pies, extienden piernas, juntan pies, inhalan, suben, extienden brazos, palmas, juntas en postura del resto, y luego relajan, bien, van a agarrar el pie derecho por dentro, juntan, realizan brazo izquierdo arriba, y empiezan a patear hacia atrás, extendiendo el brazo izquierdo delante, postura del arco, continuamos con caderas, espalda, un punto más intenso, patean, abren el pecho, bien, vuelven, relajan en quietud, inhalando, exhalando, agarran el pie izquierdo, por dentro, recuerden, brazo derecho arriba, y patean, cargando el peso hacia adelante, estiran, exhalando, exhalando, vuelven, juntan pies, manos en cadera, flexionan rodillas, bajan, estiran adelante, estiramiento de la columna, cabeza relajada, bien, cambian las manos adelante, se sientan en rodillas, en talones, en peines planos, inhalan, panos en rodillas, pecho arriba, y van llevando el peso hacia atrás, sin levantar rodillas, pueden mirar arriba, pecho arriba, migran atrás, van atrás, manos en el suelo, por detrás, y ahí, empujan caderas, se sientan, fíjense lo que pueden levantar, bien, atrás, se sientan, vamos a hacer 5, sería el tercero, uno más, mantén, bajan, dentro de adelante, relajan brazos, los costados, frente al suelo, bien, manos en el suelo, empujan, extienden el pierno, se la apoya, los dedos, los pies, extiendes, abren un punto más del ancho del mar, y extienden adelante, bien, van a flexionar rodillas, caderas atrás, van a llevar brazo izquierdo, por debajo, y el derecho, por detrás, extienda la pierna derecha, y miras hacia arriba, miran al suelo, camina del pie derecho, hacia la pierna izquierda, y ahora se van a parar, en la pierna derecha, lentamente, intentándose quedar abridos, este sería el primer paso, después pueden intentar extender la pierna, o mantenerse ahí, van a soltar el agarre, y van a quedar ahí, van a agarrar el pie, y van a entrar hacia arriba, intenten no caer, si van a agarrar el pie, si van a agarrar el dedo gordo, o la planta del pie, van a intentar extender, la pierna izquierda arriba, brazo derecho hacia abajo, intentando tocar el suelo, apretar la pierna derecha, apretar la pierna derecha, vuelven lento, y llevan el talón, ahí me caigo, no importa, vuelvo, me caigo, bueno, el talón, en el muñecilón, postura del triángulo, postura del triángulo, tri pose, del árbol, álvaro, van a llevar el brazo izquierdo, por detrás, si no se cayeron, que no relajaron, van a sentir que la pierna arde, arde trollo, bien, van soltando los agarros, y van haciendo una inhalación, brazos arriba, palmas juntas, postura del rezo, y mantienen ahí, y ahí relajan, cuando relajan, tienen que, bien, el hecho de trabajar en dinámica, concentración, en el propio peso del cuerpo, van a trabajar, el peso de la pierna, fortalecimiento de la rodilla, porque no hay impacto, sino que hay peso del cuerpo, por ejemplo, yo 80 kilos en la pierna, bueno, 80 menos el peso de la pierna, ¿no? sobre esto, durante un determinado tiempo, eso hace que después tonifiquen, quede fuerte, bien, vamos con el otro lado, ahora vamos a estar en el peso, en la pierna izquierda, pero primero van a abrir ahí, manos al suelo, estiran, y ahora van a llevar, el peso en el brazo derecho, por debajo, izquierdo por detrás, extiende el pierna izquierda, mira arriba, vamos a pararnos, un poquito más, cuando salimos del plano, y ahora llevan el pie izquierdo, más cerca de la pierna derecha, para pararse, en la pierna izquierda, pueden mantenerse ahí, ya saben que pueden estirar, luego sueltan el agarre, y quedan ahí con la pierna, llevan el talón arriba, pueden agarrar la planta al pie, o, inclusive el que no puede, puede hacer esto, pero lo hace, el que tiene un poquito más de flexibilidad, va a intentar estirar, opa, llevar la pierna, sin llevar la cola atrás, intentar estirar el brazo izquierdo, hacia abajo, pecho en alto, vuelven lento, al árbol, agarran el pie, brazo derecho por detrás, agarran el codo por detrás, van a ver que, si hacen presión, van a agarrar el hueso, empujan cada vez adelante, rodilla derecha hacia atrás, es como una retroversión, de las caderas adelante, no arquean la columna, sino que la línea, en la columna baja, y luego van a inhalar, brazos arriba, palmas juntas arriba, y luego un postura de rezo, y ahí relajan, hostias, bien, relajan, la pierna izquierda, vuelven a abrir, y a estirar, flexionan rodillas, apoyan manos, extienden columna, vuelven a sentarse, rodillas en talones, bien planos, siempre cuando se sienten, tengan cuidado, con las rodillas, si está ya caliente, la rodilla está bien, bien, van a ir mirando, a la derecha a la izquierda, vayan viendo, si está bien el cuello, el cuello es una de las articulaciones, tienen que estar bien flexibles, para la toma de decisiones, no estar duro, viste, que no puedes ni mirar, a la izquierda ni a la derecha, que te dicen, tenés que ir para allá, no, 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 podés girar, porque estás duro, estás tarco, bien, mano derecha, al suelo, brazo izquierdo arriba, ahí, vas empujando las caderas, hacia el lado izquierdo, brazo izquierdo, al lado derecho, bien, van al otro lado, lo hacemos lento, suave, después vamos buscando, más profundidad, bien, vuelven al centro, y van a llevar, codo izquierdo por detrás, como estirando el tríceps, agarran el codo con la mano derecha, tiran, levantan el pecho, prenden las luces, naranjas, salen las de naranja, la turca, ahí está, vuelven, es decir, es un esparcialamiento, un estiramiento de tríceps, dorsales, pero también es un estiramiento de la columna, agarran el codo derecho por detrás, tiran, ahí está, sin mover caderas, sin mover rodillas, es como hacer un profundo, half moon, profundo, postura de la media luna, bien, vuelven, flexionan codos, arriba, pecho, miran adelante, extienden brazos hacia atrás, perdón, llevando el pecho adelante, y de ahí van a intentar entrelazar los diez dedos, estirar arriba, frente al suelo, sentir la compresión en los hombros, y luego bajan brazos, relajan, al suelo y hacia atrás, empujan al suelo, vuelven a levantarse, en rodillas, manos al suelo, separan un poquito las rodillas, mueven las caderas, y van a llevar las manos un poquito más adelante, y la rodilla derecha adelante entre las manos, la rodilla izquierda ahí flexionada, van a agarrar la mano derecha al pie derecho, mano izquierda al pie izquierdo, sin mover las caderas van a estirar la columna, y empezar a mirar hacia atrás, como una torsión, bien, vuelven, hacen el cambio de piernas izquierda adelante, vayan observando, en vez de estirar la derecha, la flexionan, un pie, la mano izquierda al pie izquierdo, mano derecha al pie, y la idea es sin mover rodillas, para estirar la columna, y tu brazo por el otro lado, bien, vuelven, en rodillas, mueven ahí las caderas, tic, 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 rodillas de nuevo adelante, con la pierna izquierda estirada hacia atrás, eso, empujan, levantan el pecho, vamos a hacer torsión simple, por el lado izquierdo, que como sería más fácil, hasta pueden ver la pierna izquierda atrás, y está estirada, luego sobre el lado derecho, ahí es un poquito más complejo, bueno, apoyar la mano, justo con la rodilla en presión, y luego de la torsión, estiramiento delante, que también pueden estirar brazos, vamos a la frente, apretar la pierna derecha, pero no sensation, o negocio, Pongan la presión, empujando cada izquierda hacia abajo, suben lento, van a hacer una pequeña modificación del pie hacia adelante, formando la L, fíjense que ahí se ve como si fuera una L invertida, cuidado con las rodillas y vuelven a ir hacia adelante, siempre intentando no caer hacia el lado derecho, sino llevando esto ahí, la distribución del propio peso en el centro, ese sería el trabajo de la alineación, desalineado sería si caemos lo que nos dice la gravedad, hacia el lado derecho, entonces ahí estamos forzando un poquito para que haya una alineación, en este trabajo de cadera, también vean que hay una compresión en el colon ascendente, el lado derecho, el estiramiento del glúteo mayor, bueno el glúteo del lado derecho también, que tiene que ver con la cadera también, eh. suben, acercan el talón de nuevo hacia las caderas, y traen la pierna izquierda hacia adelante para hacer la torsión, y pisablén, hoy es día de pizza, ¿no? Bueno, agarran la pierna izquierda con el brazo derecho, apoyar las caderas, estira tu columna, mano izquierda por detrás, levanta, torsiendo, no tosiendo, eh, torsión. bien, vuelven, llevan pierna izquierda atrás, empujan, se apoyan en la rodilla, llevan rodillas juntas, o si separadas, pero en línea, mueven caderas, ahora vamos a llevar las caderas atrás, estiran, frente al suelo, y ahora suben las rodillas, llevan rodilla izquierda adelante, rodilla derecha bloqueada, empujan, bien, y vamos haciendo torsión sobre el lado izquierdo, trabajan con las manos, bien, centro, y de ahí, después la torsión, estiran, viento, compresión del lado izquierdo, colón descendente, estiramiento de lumbares, prepárense para el fin de semana, vuelven, abren, bien, van formando los 90 grados, y van a llevar la cadera derecha hacia abajo, miren que les empujo ahí, y luego van adelante, trabajan esa, la distribución del peso, centro, empujan, fíjense como se estiran el grupo izquierdo, es parte de la inserción de la cadera, es decir, la cadera es una de las más complejas, o más grandes, complejas, junto también con el cuello, rodillas, diría que las más más complejas, bueno, aparte de la columna, que le va el vértebra, pero como complejidad, caderas, el cuello gana, rodillas, vuelven, acercan el talón, traen la pierna derecha atrás, y derecho por arriba, agarran, todo el centro sobre el lado derecho, exhalan, meten la panza, el abdomen, estiren la columna, otros abajo, exhalan, 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 vuelven lento, se sientan en postura india, pueden cambiar el entrecruce, van a extender hacia adelante, para estirar la columna luego de la torsión, y relajan la cabeza, cuando les digo, relajan la cabeza, intenten no pensar ahora, realmente cuando le dicen, no piensen, no hagan, realmente se hace y se piensa, bien, intentenlo, sube lento, relajan los brazos ahí, palmas hacia arriba, como comenzamos, manténgan los brazos abiertos, inhalan por su personal, bien, inhalan, vamos arriba, y van a empezar ahí a exhalar, eh, cuando bajan los codos, exhalan, exhalan hacia afuera, siempre la exhalación es hacia abajo, hacia afuera, digo, cinco, tres, brazos en rodillas, palmas hacia arriba, cierran ojos, inhalan hacia exhalación, contemplación, tragan un par de veces, palmas en postura de rezo, agradecimiento al esfuerzo, a la fuerza de voluntad, que tenga mucha salud, muy buen fin de pulgares al centro del tercero, con agradecimiento a Dios, bien, gracias chicos por participar, un gran abrazo desde aquí, desde Miami, bueno, espero que lo hayan pasado lindo, como ven, bueno, ya sé que allá es la nochecita, acá también anocheció, espero que tengan un buen descanso, si hacen la clase mañana, pues, bienvenidos igual, ¿ok? Bueno, creo que hizo la clase en vivo, Pau, acá la veo a Kiki, no sé si también participó, espero que tengan un lindo fin de, hola, Clau, bueno, les mando un saludo grande, espero que estén bien, cualquier inquietud, feedback, a veces molestia que puede haber en algún lado, todo es solucionable, estén tranquilos, espero que lo estén pasando bien en Buenos Aires, más allá de las situaciones, bueno, los quiero mucho, chau, namaste, buen fin de, vamos a guardar la clase, chau.